Hola, bienvenidos al canal. Una masa de gas encontrada en las proximidades de una galaxia muy conocida, es la galaxia espiral M94, Mesía 94, podría ser una galaxia de materia oscura, sin estrellas. La verdad que hay cierto entusiasmo con los astrónomos porque podría ser el primer ejemplo de un tipo de objeto que ha sido predicho durante mucho tiempo, en verdad, por los principales modelos cosmológicos. Una pequeña galaxia con gas, materia oscura y sin estrellas. De alguna forma, nuestra comprensión de cómo la gravedad esculpe la estructura del universo dice que a partir de las pequeñas fluctuaciones iniciales de densidad que vemos en el fondo cósmico de microondas, se formarán objetos de todas las masas. Pero solo en las más grandes, aquellas con una masa por encima de un límite crítico que cambia con el tiempo, se espera que la gravedad sea lo suficientemente fuerte como para alcanzar la densidad necesaria para que se produzca la formación de estrellas. Como resultado, esparcidos por todo el universo, de acuerdo a este modelo, debería haber sistemas más pequeños y fallidos. Fallidos porque no alcanzaron ese límite. Y estas han recibido el nombre de RLHIC, que viene a ser algo así como nubes que no se han reionizado o están al límite. ¿Se ha encontrado la primera de estas galaxias fallidas y sin estrellas? Bueno, un equipo de astrónomos chinos utilizó este radiotelescopio enorme, esférico, que tiene 500 metros, FAST, en el suroeste de China. FAST, como la palabra rápido en inglés, ¿no? Es una versión más grande y moderna del famoso plato de Arecibo. Recuerdan ahí en Puerto Rico que se colapsó hace muy poco, desafortunadamente hubo versiones de que iban a tratar de conseguir subsidios para volver a hacerlo, para reconstruirlo. Pero al final, por el momento, quedó en la nada y eso, bueno, está abandonado. Es más, lo han destruido más para que no haya desmoronamientos o mayores o ulteriores problemas, ¿no? Bueno, volviendo al FAST, durante sus observaciones detectaron ondas de radio con una longitud de onda de 21 centímetros, que son las que están asociadas con el hidrógeno. Y estas emisiones procedían de un punto del cielo a poco menos de un grado de M94. M94 está en la constelación de Canes Benatici. Si la emisión proviene realmente de hidrógeno, parece estar alejándose de nosotros aproximadamente la misma velocidad que la galaxia más masiva, por lo que es muy probable que forme parte del mismo grupo cósmico. El descubrimiento, lo han denominado Cloud 9, nube 9, el equipo, podría ser una galaxia satélite de M94, pero de ser así es extraña. Las imágenes más profundas que tenemos hasta ahora no muestran signos de luz estelar en una posición que se corresponde a la fuente de radio. Me explico, no hay nada ahí, no hay nada de donde parecen salir estas fuentes de radio. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos disponibles, es posible que todavía haya una pequeña galaxia luminosa al acecho, escondida en el centro de la nube. El artículo sugiere que, suponiendo que no se encuentren estrellas, podría tener una masa 5.000 millones de veces la del Sol. Esto es pequeño, hay que decirlo, para una galaxia, aunque no tiene precedentes, porque no hay estrellas así. El material que contiene está ligeramente más disperso de lo previsto. Los autores lo explican sugiriendo que estos objetos pueden tener una distribución de materia oscura diferente a la de una galaxia normal del mismo tamaño. La galaxia también puede ser un poco más masiva de lo esperado. ¿Qué es lo que sigue? Sin duda, este es un descubrimiento emocionante. Ahí estoy seguro de que pronto los telescopios van a girar para observar esta nube. Y lo primero que está en la lista de deseo de los autores es obtener observaciones de radio de mayor resolución. Fíjense que un solo disco, un solo plato como FAS, no puede igualar el rendimiento de un conjunto de radiotelescopios, como por ejemplo el Merckx, que está en Sudáfrica, que esos sistemas que tienen muchas antenas, o el ALMA, tiene la capacidad de brindarnos una visión mucho más nítida de cómo se distribuye el gas. Las imágenes del área de exposición podrían mostrar también gas en hacia afuera de la nube, y el telescopio espacial Hubble, que mira en el visible, sería ideal también para buscar estrellas que existan. Así que, bueno, yo creo que vamos a tener más noticias de Cloud9, de 99, muy prontito. También en el final quería compartir breves imágenes de otro vuelo de Virgin Galactic. Lo hago porque en él voló una persona a la que tuve el gusto de entrevistar. Hablo de Alan Stern, que es el director de la misión Nuevos Horizontes. Bueno, uno de sus sueños era ir al espacio, y lo concretó, por suerte, el viaje espacial no tuvo ningún tipo de inconvenientes, porque, bueno, lo primero que uno se preocupa en estos vuelos, todavía son los primeros vuelos turísticos, y más aún de Virgin Galactic, es que todo salga bien y que el viaje se haga sin ningún tipo de incidentes. Obviamente, el Instituto de Investigación para el cual trabaja Alan Stern fue quien le financió y, por supuesto, le pagó este viaje, en el cual él iba a realizar también algunos experimentos. Todo bien para Alan Stern, un nuevo vuelo de Virgin Galactic, que está pisando cada vez más firme en el terreno de los vuelos turísticos al espacio. Muchas gracias y hasta el próximo reporte. Gracias.